hola hola este es un pequeño vídeo de mi ruta hacia cuyo hay un fundito de mi casa y de vuelta 220 kilómetros con más o menos 3400 de desnivel positivo y pues en ella voy a hablar sobre cómo llegar sin morir el intento algunos tips y vamos a hablar sobre todo cómo cómo se maneja en este tipo de rutas aquí estamos en el primer pueblito después de quibes este se encuentra 12 kilómetros y media aproximadamente se llama yazo y pues de aquí nos dirigimos exactamente a nuestra primera parada que dicen que se encanta que está a 28 kilómetros conforme vamos subiendo hacia canta vemos una vegetación más densa como pueden ver en el lado derecho izquierdo eso nos indica que estamos entrando ya la parte sierra de lima importante también es llevar un buen avituallamiento barritas energéticas gel como puedes ver ahí cualquier tipo de gel es la verdad válido te van a ayudar mucho yo particularmente llevé 33 geles 2 sin cafeína y uno con cafeína después voy a explicar eso pero puede llevar plátanos mandarina cualquier otra cosa frutos secos también importante y estar comiendo cada 15 minutos aproximadamente tomando sorbo de aguas también para que note la pala a la página o te visite el sentido de mazo como lo quieras llamar momento que estamos subiendo vamos a encontrar varios badenes no siempre es bueno que cuando encuentres un badén entres de manera perpendicular a ella porque si entras de costado puede que la fuerza de la fuerza del agua pues te bote y te caiga no que es la verdad es poco probable pero hay situaciones en la cual sobre todo en la selva que se genera en el el moho entonces eso hace que resbales más incluso aquí vemos dos badenes casi casi seguidos a menos de 50 metros cada uno así que como sabes que está llegando a canta es que vas a encontrarte con esos badenes y después que salgas del baden encuentras un repecho que a veces cuesta porque vienes con los kilómetros encima pero si ya estás en esos badenes nos faltan más de cuatro kilómetros y medio a lo mucho cinco para que llegues a cantar más o menos a la altura de la moto doblamos hacia la derecha repentinamente y nos quedan tres kilómetros y medios bajamos platos subió piñón y nos paramos en los pedales porque lo que viene es durísimo rampa del 11 y 12 por ciento es una pared y sobre todo estamos en los 2700 metros sobre el nivel del mar con cuidado hay que dosificar la fuerza porque nuestro objetivo no es canta sino es curuay así que tranquilitos inhalamos exhalamos y subimos a visita últimos 500 metros para llegar a canta nuestro objetivo todavía es curuay que está a 22 kilómetros pero vamos a pasar ahorita la virgen a la izquierda eso nos indica que ya estamos llegando que ya llegamos mejor dicho a canta es un ritmo de fondo tranquilo a un 60 70 por ciento y pues paramos en canta nos regrupamos esperamos a la gente nos habituamos importante y pues subimos tranquilo también porque nos quedan 22 kilómetros una vez bien habituado nos vamos a nuestro objetivo cuyo guay que se encuentra a 22 kilómetros de canta pasamos en la parte de trocha que es poquísimo y nos metemos a la pista una vez que entramos a la pista doblamos otra vez hacia la derecha y tenemos desde ahí dos kilómetros exactos hacia la curva que desvía para pariamarca para el hacha que no la que también se va para araguay por la parte de trocha esos dos kilómetros tiene rampa media del 5 por ciento y la máxima pues del 10 por ciento así que como le vengo diciendo tranquilos que queda mucho por recorrer para los que no conocen cómo es la carretera de canta cuyo guay les indico casi 98 por ciento es trocha y la última parte tiene como 500 metros 500 metros de trocha pero afirmada que la bicicleta pasa y puede pedalar normal y tranquilamente y llega su cuyo guay no les había dicho pero ahora les digo que que indumentaria tienen que llevar bueno definitivamente guantes largos no un corta viento importante si tienes si tienes una mascarilla pues una mascarilla porque a veces el aire frío te puede al momento de bajar te puede chocar la garganta no o la o la cara entonces piernera si tuvieras genial sí pero eso lo usas siempre eso lo usas ya cuando cuando ya vas a hacer el descenso de cuyo guay si subes normal y sea buen clima si hay buen clima genial puede subir con con tu indumentaria que es que ha subido a canta normal no pero si estás en canta y ya ves que está lloviendo pues entonces ahí sí te tienes que abrigar te bien sobre todo porque la lluvia ya en esa parte de la sierra es un poquito más más feita así que con cuidado pero llevar siempre un corta viento y prevenidos llevar si estás solo puedes llevar una cámara nueva y par y que de parches no tu inflador y bueno todo lo que ya sabe que lo que tiene que llevar tu luz es importante vuelvo a repetir corta vientos guantes largos manguitas pierneras todo eso es importante momento de descender porque la él cuando tú subes quizás no lo sientes pero cuando bajas yo yo confiado porque yo estaba subiendo normal dije bien voy a bajar así dije pero por si acaso me ponen el corta viento y me puse porque si no de verdad yo creo que me va me va a demorar mucho bajando porque el viento era muy 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 helado cuando esté saliendo de canta tienes como siete kilómetros de subida pasas esos siete kilómetros y tienes aproximadamente unos nueve kilómetros de plano literalmente a cero grados pero a cero pendiente si estás de buenas tiene viento a favor pero ese viento a favor cuando bajas es 20 en contra entonces si está de buena tiene viento a favor y puedes pisar a 40 porque se ha llegado yo he llegado a pisar a 40 por ahí sin ningún problema recuerda que estamos ya sobre estamos ya sobre los 3200 por ahí puedes empezar a 40 sin ningún problema pero por favor come porque aquí es muy importante que comas bien y si tienes tu gel de cafeína tómalo tómalo toma agua y sigue tranquilo porque porque por esta altura te puede dar sueño algunas personas les agarra sueño les agarra les agarra malestar entonces hay que tener mucho cuidado aquí hay que comer hay que beber hay que respirar inhalar bien aquí tranquilo tranquilas y bueno ya estamos para finalizar este vídeo últimos metros la parte de trocha como les decía para llegar al centro poblado de cuyuguay el último detallamiento fue en canta ya que no encontramos nada más hasta llegar hasta cuyuguay y si de ahí quiere subir hasta la viuda hasta la laguna chuchún pues ahí todo es trocha afirmada también son algo de 14 kilómetros de trocha afirmada un tiempo de 1 y 10 y 15 por ahí normalmente y pues nada cualquier consulta pues me lo haces en la caja de comentarios sí y bueno este vídeo sigue todavía porque tenemos parte de bajada y nada más de bajada y nada más